¿Cuál es el resumen de la semana? ¿Recuperamos gente para el partido de domingo? Bueno, tendremos la opción de que José pueda llegar, veremos cómo llega a final de semana. Están trabajando por el grupo en algunas de las tareas de entrenamiento y otros estamos protegidos por el grupo. Sergio Guardiola también está en un proceso vírico, está muy débil. Y bueno, veremos en una condición de seguridad al domingo. Ahora que está bien Luis Domenech, que ha estado en forma, lo pierde para domingo por tarjetas. Bueno, le dejamos pasarlo a otro futbolista que entrará, que irá seguramente muy bien. Y lo tenemos ahí recuperado. Intentamos que entrene esta semana para estar todavía mejor de cara al fin de semana del hospital. ¿Cómo ves el partido de finales, finales, finales? Ya estamos encantando finales. Pero esto realmente sí que va a marcar ya un hacia arriba o hacia abajo. Ahora has ido a llegar hasta el límite. Has ido a marcar, o te empujas hacia arriba o te dejas abajo. Bueno, yo creo que nadie ha contado con la victoria del entrenástico de Tarragona. Y este partido ha tenido una obligación ganarlo. Ahora mismo vamos con toda la energía posible, con toda la energía posible de sacar los tres puntos. Yo siempre comento que los equipos buenos, los equipos que sacan puntos, los equipos que cumplen los objetivos, son capaces de alargar al máximo sus dinámicas de resultado. Son capaces de en vez de ganar dos, ser capaces de ganar tres. En vez de ganar cuatro, ser capaces de ganar cinco. Y después, minimizar al máximo también las dinámicas negativas. No perder cinco partidos seguidos, sino solamente un partido de tres, por ejemplo. Ahí está la clave. Nosotros vamos a intentar alargar esta dinámica positiva, alargar el buen momento futbolístico que estamos viviendo. Y por eso afrontamos el partido de San Andreu con el respeto, pero con la confianza necesaria por la victoria. O conociendo y viendo al equipo de las últimas jornadas, yo creo que se manifiesta que nosotros vamos a parar a dos partidos. Después puede ser que no sabemos el resultado que nos interesa, ¿no? Pero el equipo intenta, y muchas veces, o por lo menos tres veces la possibilidad, en ganar los partidos sean difíciles y con responsabilidad. Bueno, independientemente de que los dos equipos estén muy necesitados, probablemente el que más presión tenga que soportar el domingo será el equipo local, el San Andreu, ¿no? Bueno, el San Andreu sí que ya numéricamente, ¿no?, o por puntuaje, se juega a la vida. Es decir, lo gana al Club Deportivo Valdense o es posible que esté extendido matemáticamente. Por lo tanto, el equipo que más riesgos deberá asumir, el equipo que no les sirve para nada el empate, son ellos. Nosotros, evidentemente, iremos a la victoria, pero como siempre digo, al final, los factores situacionales de cada momento del partido, pues decidirán qué es lo que tenemos que hacer. Ya te digo que nuestra intención desde el minuto uno va a ser hacer gol y poder llevar los tres puntos y a la resta dinámica positiva. ¿Y cuál es la premisa? ¿Qué partido crees? Bueno, creo que va a ser un partido que nosotros vamos a intentar hacer un partido muy controlado, o lenta de controlar el partido. Cuando tengamos balón, ordenarnos a través del balón y cuando no lo tengamos, ser capaces de recuperar y hacer daño a un equipo que quiere combinar bastante, que tiene futbolistas de muchísimo talento en la parcela ofensiva, pero que en ocasiones, cuando comete errores, los está pagando, los está pagando muy caro. Es un poco la lectura del adversario. ¿Sería una sorpresa no ganar en San Andreu? No, por supuesto que no. Yo creo que... Yo creo que... Te lo digo a Lilo de la semana pasada, y si es una sorpresa y no ganar en Mástiga, digo... Al revés, es una sorpresa un poco ganar. Ya, yo os lo he comentado esta semana en la plantilla, que la diferencia entre Mástiga de Tarragona y el club deportivo dense es mucho más grande que es la diferencia entre San Andreu y el club deportivo dense. Y no hablo de presupuesto, jugadores, ni cosas similares. Hablo de puntuaje. Si vemos la diferencia de puntos que nos llevan Mástiga a nosotros, parece impensable el territorio nuestro. Si vemos la diferencia entre el denseo y el San Andreu son siete puntos, la diferencia no es tan grande, por lo tanto que nadie crea que va a ser un partido sencillo. Tendría muchísimo mérito ser capaz de ganar fuera de casa. No hemos sido capaces de ganar fuera de casa, fuera de la comunidad valenciana. Por lo tanto, que nadie se crea que es sencillo. Todo lo contrario, es un partido tremendamente complicado. Es un partido en el que tendremos que mostrar nuestra mejor versión, nuestro mejor fútbol, para conseguir llevar los nuestros puntos. Es verdadero el último que me dijo, ¿eh? Este sí que no cabe como en el gimnasio. Sí, aunque... Están en el grupo debajo y... Yo soy de los que creo que solo hay que mirar para arriba, porque da igual ser decimo octavo que decimo noveno. Al final eso no se salva ninguno de los dos y nadie se acuerda. Nosotros queremos mirar hacia arriba, nosotros sí queremos puntuales por alcanzar los puntos que están por encima de nuestro. Entonces es un poco el objetivo que tenemos. Y por eso, pues bueno, ya te digo, equipo y el programa está concienciado. Hemos trabajado durante la semana para que el equipo esté de la mejor manera mentalmente y que sean conscientes que tenemos buen fútbol, que tenemos mucho fútbol, que cuando hacemos las cosas bien somos un equipo tremendamente competitivo, pero que el momento en que hacemos tres o cuatro cosas mal, nos convertimos en un equipo de la siguiente línea de los que estamos. Esa es la frase, ¿no? Porque hace unas semanas, cuando era una crítica negativa, hablaban de que el equipo salía aquí con ansiedad, con presión, con angustia, con resultado, con jugar bien. Ahora, ya que esa dinámica ha cambiado. El equipo lo ha notado mentalmente y lo va a notar mentalmente el domingo. Entonces, ¿puedo salir con otra mentalidad o con menos ansiedad o con esa gestión? Bueno, al final todos estos partidos son partidos en los que gestionar el factor cabeza, el factor emocional extraordinariamente importante. Seguimos estando en una situación complicada, seguimos estando jodidos. Pero en la realidad seguimos estando jodidos. ¿Que estamos mucho en los jodidos de hace dos semanas? Por supuesto, porque hace dos semanas estábamos más jodidos. Al final es ser inteligente. Nosotros cada vez creo que interpretamos mejor el juego. Nuestro nivel de inteligencia táctica es mayor. Sabemos cuándo, o estamos sabiendo cuándo combinar, cuándo encontrar los espacios entre líneas, cuándo combinar los espacios a la espalda de defensa, cuándo defender unos espacios en otros. Bueno, al final aspectos tácticos nos están permitiendo adoptar los comportamientos necesarios en cada partido. Cuando no se puede jugar inicial y corto, pues no lo hacemos. Necesitamos ser competitivos en ese sentido. Cuando podemos combinar, cuando hay espacios, cuando creemos que el partido demanda ese fútbol de combinación, adelante. Y es verdad que, evidentemente, cuando nos liberamos de esa negatividad y cuando seguimos haciendo las cosas como estamos haciendo, pues somos un equipo de buenos futbolistas, un equipo que confita muy bien como colectivo, y, por lo tanto, eso es lo que buscamos. Al final, los partidos se ganan desde el colectivo. Las individualidades suman en movimientos determinados, en detalles, pero los partidos se ganan desde el colectivo. ¿Qué importancia le das a la victoria del domingo? O del próximo domingo, ¿verdad? Yo creo que sería, la verdad es que sería un paso enorme hacia la salvación. Primero, porque un equipo de la zona baja, como somos nosotros actualmente, es muy difícil que hagan tres partidos seguidos. Es decir, si nos remontamos a verlo, Cornelias, a San Andrés, a Zaragoza, a Mallorca, es complicado equipos que hagan tres partidos seguidos. Hacer nueve, nueve, ahora mismo, cuando todos los equipos están competiendo por algo, lo hacen los cuatro equipos de playoff y costándoles, y tendo dificultades. Por lo tanto, para nosotros seguir un salto a nivel de puntos enorme, a nivel de moral también enorme, y sobre todo de dar la sensación de ser un equipo constante y regular en su juego. Que eso yo creo que es algo que estamos buscando, es que digamos podremos ir buscando o no, y ojalá lo podamos estar encontrando ahora. Es decir, ser regulares en cuanto a rendimiento. Después puedes, el resultado puede ser el que sea, ¿no? Pero por lo menos hacer muchas más cosas que el rival para ganar, y ahí estaremos cerca de esas victorias. ¿Qué porcentaje de posibilidades tiene el Deportivo de ganar el domingo en Reus? Bueno, no lo sé. El perdón de San Andrés. Pues no lo sé. Yo creo que tenemos suficientemente un 50% por... Un 50% porque jugamos un partido de fútbol, quizás un 10% menos por jugar fuera de casa, y quizás un 10% más porque el equipo está bien. Yo creo que está bien, yo los voy a entrenar, ve al equipo alegre, ve al equipo de confianza, ve al equipo consciente de lo que nos estamos jugando, ve al equipo que quiere que la afición se sienta orgulloso de ellos. Por lo tanto, yo creo que estamos en 50% de verdad. Me parece que a lo que está en la situación de puntos, al final tendrán que recurrir a un volable particular. Porque están muy volados los puntos. Bueno, bueno. Como es algo que ya no podemos... Tienes mi patrón aquí. Sí. Como es algo que ya no podemos controlar, es decir, al final el cornellán no tiene ganado el volableaje particular, el mayor lo tenemos ganado nosotros. El simple empate lo tendrían perdido. El simple empate lo tendrían perdido, pues bueno, hay que sumar un punto más que uno o que los dos rivales. Yo creo que tendremos que ser también ambiciosos, es decir, nosotros vamos a buscar la salvación directa, que no puede ser la salvación directa, pues bueno, ojalá sea la promoción y una eliminatoria, pero que somos también tremendamente fuertes y podemos conseguir la salvación a través de ahí. Pero nuestro objetivo debe ser pensar en los partidos y pensar la salvación directa. Y yo no te aconseguí los puntos. Sí, partido día a día, al final, yo le digo cada entrenamiento como si fuera el último. No hay más, si ya hay más, si queda un mes, si hoy entrenamiento bueno, mañana entrenamiento bueno, día de competición, partido extraordinario. Bueno, eso un poco tiene que ser la idea que transmitimos desde el cuerpo técnico y que yo creo que los futbolistas estaban plenamente conscientes de la salvación.